Bueno, esto surgió a iniciativa de los sindicatos policiales de Rocha, de Artigas y de Maldonado con la intención de crear un llamado de alerta, de concientización a las autoridades del Ministerio del Interior, a la ciudadanía y a los compañeros policías. Perdimos cuatro compañeros en un fin de semana, en menos de 48 horas, uno a mano de la delincuencia y tres se autoeliminaron, lo cual nos tiene que llamar la atención, sin duda. Tiene que ser una señal de alerta para ver de que algo está fallando, de que algo anda mal y de que necesitamos, necesitamos más protección integral, los trabajadores policiales necesitamos una protección familiar, porque no puede pasar de que el policía se quite la vida y que esto pase por alto. Tres compañeros en un día es un llamado de alerta, sin duda. Entonces exigimos del Ministerio del Interior la información necesaria para evaluar esta situación con la gráfica y con los estudios científicos que tenga el Ministerio del Interior para de ahí en delante, ni en más, proyectarnos para hacer trabajos y estrategias que puedan paliar esta situación, cosa que el Ministerio no hizo. Pasó el mes de septiembre, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, era el mes del combate al ministerio y el ministerio no realizó ni siquiera una campaña de concientización, lo cual a nosotros nos preocupa muchísimo. Entonces hay que cambiar la metodología de trabajo y empezar a atender el capital humano que tiene el Ministerio del Interior como debe ser. El ser humano debe ser tratado como una persona y no como una cosa, por lo tanto el derecho a la vida debe ser protegido, debe ser contenido. No puede pasar que en 2017 teníamos 1.200 policías y de un día para el otro 800 volvieron a trabajar. Aquí no hay poderes mágicos, aquí nadie tiene poderes sobrevivinos para curar 800 personas de un día para el otro. Algo está fallando o se está insinuando de que los policías se hacían los enfermos o se está atendiendo de forma precaria a los trabajadores policiales y obligándoslos a trabajar cuando no están capacitados. El Ministerio del Interior dialoga con quien él quiere y por eso elige los sindicatos con quien del hogar y para eso se vale de alguna artilugio jurídico para decir cuál es el más representativo y por lo tanto se niega el diálogo con los demás como si los demás no representaran a trabajadores menospreciando y menoscabando la representatividad que los demás sindicatos tienen, especialmente los del interior, que permanentemente, consecuentemente, el Ministerio del Interior le da la espalda.